A esta hora se mantiene la vía despejada en el distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste. Sin embargo, en el distrito de Aguadulce ya hay cierres de calles a esta hora de la mañana. Los vehículos están completamente detenidos, como estamos viendo en esta fotografía, debido a los cierres de la protesta de la vía interamericana en el distrito de Aguadulce. Ya han quedado varios vehículos varados por este tema, por estos cierres que se siguen registrando. Anoche varias personas también quedaron atrapadas porque se están abriendo cada dos horas por un espacio de 30 minutos. Más adelante vamos a seguir abordando estos temas que están preocupando a la población, que muchos ya dicen que ya no aguantan más los cierres de calle. Y esta madrugada también en Tolé reabrieron la vía para permitirle el paso. Algunos de los vehículos que habían quedado varados también en horas de la noche, se esperan más cierres desde las 7 de la mañana. Por parte del Suntrax, que ayer se reunió con el monseñor José Domingo Ulloa y aceptan entablar una mesa única, como se aceptó en Veraguas. A Eves, también lo aceptaron los grupos originarios, otras organizaciones, de realizar una mesa única de negociaciones. Esto es todo cuando se había logrado un acuerdo del combustible en 325. Sin embargo, el profesor Luis Sánchez, después de 12 horas, dice que no. Así fue su reacción. Vamos a escucharlo. El ministro de Educación no puede estar hoy hasta que el problema de la crisis que hace falta se resuelva. Mientras tanto, no tenemos ningún tipo de acuerdo limitado. Primero, la parte consultiva. No se la consultó. Segundo, porque todavía nosotros no hemos agotado el segundo y el tercer punto. Y ese es el punto a lo cual los compañeros entendemos y ahí lo vamos a iniciar. Este señor dice, ayer en entrevista aquí, en la edición estelar, que después de lo que el defensor del pueblo sacó en una conferencia de prensa, parte del extracto de ese video donde ellos aceptaban los acuerdos, esa acta de acuerdo, dice que el defensor del pueblo supuestamente iba oído a oído, de las personas que estaban negociando, a decirle que firmaran para que levantaran ya los cierres de calle. Pero, ¿por qué el señor Luis Sánchez no dijo eso en su momento? ¿Por qué se quedó callado y lo dice hasta ahora? ¿Por qué ahora dice que no está de acuerdo con lo pactado cuando él mismo lo firmó? Yo no sé si tengamos las imágenes, Vianor, por favor, de este documento que yo tengo aquí. La primera firma que aparece en este documento es del profesor Luis Sánchez, representante de la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados, ANADEPO. Sale haciendo un show, rompiendo papeles, rompiendo el acta, ahí está la firma, y lo que él menciona no está escrito aquí. Entonces, ¿será que este profesor no aprendió a leer y firma por firmar? Porque salir diciendo el día de ayer, 12 horas después de que está de acuerdo y después que no, entonces ese señor no fue a leer y entonces, ¿en mano de quién están nuestros estudiantes? de esta dirigencia magisterial, que firma entonces los acuerdos sin leerlo, él ahora dice que tenía que consultar con sus bases. Pero nosotros ayer sacamos un video donde hay una dama reclamándole que por qué él no iba a esa base a consultarle. Y él tomó la decisión cuando criticó a los grupos originarios en Chiriquí de haber tomado una decisión sin la base. Si yo no estoy de acuerdo con ninguno de los puntos, yo no lo firmo. No lo firmo y si yo no lo firmo no hay acuerdo, porque entonces quiere decir que no todas las partes están de acuerdo con lo que está sucediendo. Y se molestan porque ahora el gobierno dice que tiene una doble agenda. Pero, ¿qué más da pensar? ¿Cómo que...? Y es por eso que he invitado a dos docentes el día de hoy para que me expliquen, porque hay muchas personas que como yo están confundidas y no entienden, ¿cómo es que alguien firma un acuerdo hoy y el día de mañana no está de acuerdo? Eso es algo contradictorio. Y saliendo a decir todo lo que ha dicho, ahora aceptan una mesa única, pero no quieren al vicepresidente Carrizo cuando antes querían al vicepresidente Carrizo. ¿Ahora quién quieren? ¿Quieren en la mesa? ¿Quieren al monseñor José Domingo Yoa? ¿Ya no quieren al defensor del pueblo? Porque dice que el defensor del pueblo se desvió y no está a favor del pueblo, sino a favor del gobierno por ese video que sacaron ayer en una conferencia de prensa. Y es que aquí yo no estoy a favor del gobierno ni a favor de los docentes, yo estoy aquí a favor del país, al favor de los que están afectados. Aquí se siguen dando cierres de calles. Sí, es la manera de hacer presión en los gobiernos, para los gobernantes. Pero a la final, ¿a quién usted le está haciendo el daño? Al panameño. ¿Por qué al panameño? Mire lo que está sucediendo en Pacora. En Pacora, con estos cierres de calles, las personas tienen que pagar más pasajes, gastan más. Hay personas que han hecho negocio transportándole los alimentos, los supermercados en carretillas, cobrándoles dos dólares por pasarle nada más el tranque. Miren cuántas mercancías se perdieron el día de ayer, cuántas lechugas, cuántas zanahorias, cuántos apios, que no servían ni para regalarlo. Brócoli, pérdidas totales. Los supermercados, aunque ustedes te digan que quieren pasar los alimentos para los millonarios, pero ¿quién consume esos alimentos a la final? Ya hay personas que se están cansando. Ayer en Azuero, se iba a dar una pelea entre manifestantes y personas que ya no están de acuerdo con estos cierres porque ya son insostenibles. Porque si se había logrado un acuerdo, ¿por qué romperlo después? Y ese acuerdo ya está escrito en Gaceta Oficial, que es el precio del combustible en 395. Por otra parte, dice el profesor Luis Sánchez de que se había solicitado, y por eso le digo que el profesor Luis Sánchez tiene que que 325, perdón, corrijo, tienen que aprender a leer porque él dice que se tocó el tema de la cédula. Aquí no aparece nada de la cédula. Y es por eso que vuelvo y reitero este punto, este acta de compromiso de que aprendan a leer. Esto estaba corto para que se lo leyera y lo releyera. Siendo un docente que firma y luego sale a desconocer porque dice que aquí no estaban los puntos, que se hicieron modificaciones. ¿Cómo se hicieron modificaciones? Muestre usted que usted tiene otra de estas. Así es la única manera en que el pueblo le puede creer. Y vuelvo y reitero, aquí no es que yo esté defendiendo al gobierno, estoy defendiendo un punto de que es su credibilidad al profesor Luis Sánchez. De lo que está sucediendo. Porque miren lo que ocurrió en el corredor. Y es por eso que ya hay que prestarle atención a estos cierres. Ojalá no se tenga que usar la fuerza. Ojalá no haya un muerto para que tomemos conciencia de lo que ya está ocurriendo. Miren lo que ocurrió ayer en el corredor sur. Una persona en la desesperación del tranque se lanzó a la lama prácticamente. Porque ya no sabía qué hacer. Se lanzó y quedó atrapado en la lama. Unidades del Cuerpo de Bomberos tuvieron que lanzarse también para realizar ese rescate. Ahí estamos viendo la labor de rescate de esta persona, de un hombre que estaba supuestamente en medio de este tranque que la desesperación lo llevó a a realizar esta decisión. Afortunadamente no no falleció y se logró recuperar a tiempo su cuerpo aquí, ser rescatado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!